Capítulo 1 que chula de juego la verdad, capítulo 2 recién llegados todavía no está tiempo vamos a darle qué buen juego los pocos juegos de supervivencia que me pueden enganchar vamos a esperar a que cargue muy buen capítulo 1 la hora bien enganchada se tarda yo creo que puede ser normal es demasiado tiempo vamos a acomodar la silla no nos van a atacar aquí Hugo este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza es un hombre muy poderoso la verdad es que es bonito ¿estás segura de que el alquimista nos espera? bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa ¿una casa entera? sí la orden es muy antigua tienen casas y mucho más hicieron el laboratorio y el chateau d'Hombras, ¿recuerdas? sí qué bien que nos den una casa porque eres importante para ellos ¿nos permite su alteza entrar en la ciudad junto a él? que así sea venado ¡pescado fresco del río! ¡Hala! ¡pescado esta mañana! ¡es una feria! ve a echar un vistazo con él gracias la casa está en la parte superior tiene una veleta de un fénix de acuerdo y tened mucho cuidado ¿ves algo que te guste? todo lo que veo ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver ¿qué vemos primero? bueno, ¿qué quieres ver tú? todo vale hola, cerditos ¡cerni asada! no, cerditos y son gallinas ¡qué bien huele! anda, toma prueba un poco adelante ¡oh, hala! ¿te gusta? sí aunque no es cerdito, ¿verdad? esto... venga venga vamos a los otros puestos sí qué rico ahora tengo hambre mejor nos vamos antes de que pidas más no, se ve con cara de mal humor pobres, hombre se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la feria anual de San Juan compren nuestros productos locales e importados participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería el evento de mañana es la esperadísima feria bodina prepárense para pujar el conde Víctor de Arlés les desea una maravillosa feria de San Juan ¿te has fijado? ¿en qué? en que aquí todo el mundo sonríe es cierto mira, allí arriba la casa con la veleta es la nuestra ¡ah, sí! por encima del mercado sí las vistas serán increíbles espadas ¿no quieres una? no siguen sin gustarme pero tú sabes luchar las espadas matan cepillos y peines de Florencia pruébenlo señorita ¿quiere un nuevo peinado? gracias, pero me gusta como lo tengo ¡ah, bien dicho! con rosa corona lees el cabello a la mujer pero qué bonito a mí me gusta tu peinado vaya, gracias caballero los muebles de aquí son una preciosidad tenía un armario así en mi habitación solía esconderme ahí claro que sí mira, flores hierbas aromáticas bálsamos ungüentos oh, caléndulas primaveras vaya ¿te sabes todo el herbario? solo las flores mi mamá me enseñó las poníamos en un libro en casa ¿es alguna que te llame la atención? gracias, pero preferimos cogerlas del campo es una costumbre claro disfruta sí ven vamos a ver el resto claro pescado fresco de córcega cogido esta mañana llévense cuatro cajas y les regalo la quinta vengan a jugar es gratis cortesía del conde de Arlés un juego ¿qué me dices, señorita? tiene cara de campeona lo es de acuerdo ¿cómo se juega? tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿entendido? venga ¿lista? como en la feria de casa, Amicia qué fácil ¡vamos! ¡ja ja! ¡sí! apunta más arriba aprieta ahí para más información mejor jugadora vengan a jugar es gratis porque si hay un juego Amiga Alicia de acuerdo ¿vale? no podemos entrar yo tampoco como en la feria de casa aquí ¿cómo lo hace? ¿sus padres son dragones? ¡Un hombre dragón! ¡Eso es! Seguro que Lucas también escupe fuego. Claro, cualquiera se fía. ¡Oh, están tocando música! ¡Oh, no veo! No te preocupes, te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí, por favor! ¡Vamos allá! ¿Todo bien por ahí arriba? Sí, se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! Sí, es genial. ¡Qué bien toca! Bueno, jovencito, es hora de visitar esa casa. ¿Oh, tan pronto? Sí, madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Te lo llevan a hombros. ¿No lo quieres bajar? Esta gente... Es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. ¿Un ratito? Así vamos más rápido. Sí, qué ganas de ver la casa. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. ¡Ja, ja, ja! Has tenido un día agotador. ¡Eh! ¿Habéis vuelto? ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que... podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo. Sí. Venga. Lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. ¿Debes venir, Amicia? ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios mataría de nuevo! ¡Os mataría a todos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El Magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. ¡Amicia! Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. Otra bautín. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios, vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Pues es eso, ¿no? Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodén? Sé de un tal Ser Bodén. No Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien. Por algo se empieza. Floristas, dijo. Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Hola, otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. ¡Oh! Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Hola, señor. Nos envía a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale. No perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo noto. Sí. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Malto. No se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza sí lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Vamos. Vamos a la arena. Así fue el capítulo 2, ¿no? O todavía continúa. Recién llegados. Buen juego. Te engancha y te tiene atrapado desde el inicio. Es... El mordisco, sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al magíster Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. ¿Cuál? Entra. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. Los símbolos nos llevarán hasta él. De primero no lo vi. Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te he hecho una mano. ¿Qué? 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 Si Boden está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. ¿Y el chaval te queda abajo? Sí. Sí. Se quedará abajo. La onda nos sirve contra enemigos que llevan yelmo No llaman la atención y evitan los comportamientos directos Estás solo y yo tengo todo el tiempo del mundo, así que habla Por favor, suélteme Ese animal no es soldado, pero se viste como tal Ni media moneda No, ¿cuántos tiempos hay? Contaré a nuestro hombre, si lo encuentro, podría pedir una recompensa Mamicia nos verá, haré que se mueva Gracias al malnacido del conde morirás aquí como un perro Qué muerte tan horrible He visto algo, voy a investigarlo Tenemos intrusos Uh oh Oh no Ayúdame Ayúdame Amicia ha muerto No sé para dónde ir Sigue los símbolos de la orden Parece que aquí no tenemos el jajo Ya está, piérdete ¿Qué hace tanto ruido? ¿Qué talla esos dos? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada ¿Un médico? ¿Qué? Ese Bodén sabe bien cómo esconderse Pues el jefe aparecerá pronto Mierda También van a por Bodén Creen que es médico Ah, lo que faltaba Pues sí está aquí Parece que no se ha molestado en curar a esta gente Míralos Son más pobres que nosotros Dejad de saquear y buscad al dichoso alquimista Bah, alguien lo encontrará Bah Creo que no llega Pero hay que distraernos Son más pobres que nosotros Un saludo Sigue los símbolos Hérono ¡Hérono! 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 ¡Nos has pillado! ¿Has dicho algo? ¡Oh, no! ¿Estás segura de esto? Confía en ti. ¡Seguidme! ¡Hay intrusos por aquí! ¡No! ¡No los intrusos! ¡No los intrusos! ¡No los intrusos! ¡No! ¡No los intrusos! ¡No los intrusos! ¡No los intrusos! ¡No los intrusos! No. Por arriba. Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. Rápido. No. No te comas eso. Hay una especie. Tenemos que salir de aquí. Vamos a moverlo. Vamos a mover el porquito. Vamos a mover las cadenas si disparas. Vamos a mover. Gracias. Pero este es pardo, eh. Se extiende. Sí, pero deberían haberlo visto ayer. No habría cambiado nada. Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si nos llevara a la delantero. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira, parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Vamos. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo silencioso y rápido. Lo necesitamos. Vale. Tú verás. Mira, por ahí. Otro símbolo. Bien, pero... Lucas, si enfermaron es que... a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Todavía no. Bueno, sigamos. Vale, todos los símbolos son iguales. Lo superará. Es fuerte. Pero no. Lo suficiente. Lo suficiente. No sé qué más de tiempo. Respira hondo. Estamos avanzando. Esperaba más soldados. ¿Dónde están? ¿Enfermos o tramando algo? Ya casi hemos salido. ¡Espera! ¡Levantaos! ¡Romea a los obstruzos! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Ese mismo lugar! A ver, entonces. Vale, nos quedamos aquí. ¿Qué has oído? ¿Qué has ido? Vale, todo despejado. ¿Qué has ido? ¿Cómo se hace? ¿Qué has ido? ¿Qué has ido? ¿Qué has ido? ¿Aquí? ¿Y ahora qué? Sí, lo logramos. Sí, pero estoy harta de ladrones, asesinos mercenarios. Toda la chusma que se interpone en nuestro camino. El caos domina nuestra vida y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. Has actuado con mucha discreción. Mejor dejarlos con vida y no arriesgarme a morir. Lenta, agresividad, oportunidad. A mí se mejora automáticamente tres tipos de habilidades. En función de tus decisiones y de las herramientas que uses. Pulsa ahí para cerrar. Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. No tienes por qué. No tienes que terminar. Con razón. No tienes por qué. Por favor, que sea aquí. ¡Dios! ¡Es una ciudad entera! El símbolo está en esa torre. Tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. Ok, todo. ¿Puedes levantarte? Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Qué es eso? Están aquí. No sueltes las torchas. Mientras la tengas, no te harán daño. ¿Qué quieren de mí? ¡Ven con nosotros! ¡Tenemos que volver! ¡El sol nos protegerá! Tranquilo. La luz te protegerá. Vale. ¿De dónde sales? Vienen más. Muchas más. ¡No te pares! ¡Son muchas! ¡No te pares! ¡Ignórala! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegamos. Oye, es que me cambian la pantalla. Se tuvo que haber quedado ahí, por favor. Vamos, por si acaso. ¿Ves alguna salida? No lo vemos. Se vea algo oscuro. ¡No! ¡No se vea algo oscuro! ¡No se vea algo oscuro! ¡No! 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 Vamos, por si acaso. Vamos, por si acaso. ¡Muy oscuro! ¡Muy rápido! ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡A salvo! Estamos bien. Tranquilo. Sí, tengo que respirar. Tenemos que salir de aquí, sea como sea. No te alerjes. ¿Crees que saldremos de esta? No hay otra. Vamos con cuidado. ¡Lo sabía! ¡Te dije que estaban aquí! ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo, él es el motivo. Sí. Aguantará. ¡Mira! ¡Están trepando! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre. Cogemos a Bodén. Lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales. Los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro, pero necesito las dos manos. ¡Qué remedio! No me creo que vayamos a dejar la antorcha. No me creo que vayamos a dejar la antorcha. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. ¡Se quemará rápido! ¿Iremos en línea recta? Sí. Muy recta. Lucas, al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan salir. Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. Bien. Brasero a brasero. Lo conseguiremos. Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! La luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. Lo veo. En el cuerpo nos sinc green. ¡Tracias! ¿Qué? ¡Si! Bien. Vivimos en ningún sitio web. ¡Vamos! ¡Vamos! la reata que es fácil muere la luz no llega a la escalera el candado parece frágil lo veo sí bien hecho vamos rápido vamos a ver 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 no podemos subir vamos a ver 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 por chiste de que la luz diera vamos a ver hemos ganado altura eso está bien estoy sin aliento pues recupéralo pronto no sé cuánto va a durar esto ¿en serio? ¿una viga? no hay alternativa bien cuidado vale no hay prisa ¿estás bien? estoy rodeado la escalera busca un sitio elevado sí como no tenía que pasarme a mí ¿estás bien? calma por ahora estás a salvo no te abandonaré ya lo sabes ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!